Ok, mis niños, vamos a trabajar estadística. La semana anterior vimos las encuestas telefónicas. Cuando a usted le llaman y le hacen varias preguntas, ¿verdad? Hoy vamos a tratar las mismas encuestas, pero ahora encuestas personalizadas. Te voy a proyectar en la pantalla. Muy bien. Encuesta personalizada. Vemos a una señorita y vemos a un caballero. El caballero tiene en sus manos una tabla, ¿verdad? Ahí se ve que él está haciendo unas preguntas. Cuando a usted le hacen preguntas personalmente, se conoce como encuestas personales. Continuamos. Te voy a proyectar este video y te lo voy a hacer más grande, ¿sí? Para que después no diga a mí, no alcanzo a ver. Ok. Vamos a ver qué nos dicen en esta diapositiva. Estos videos, chicos, es muy importante que ustedes los vayan guardando en su carpeta digital, porque ahí también están partes de los contenidos con los que nosotros nos ayudamos para las clases. ¡Halto! Nicolás, desactiva tu micrófono. Ya ves. La pregunta es, ¿qué es una encuesta? Contéstala, por favor. Es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos o la opinión pública sobre un tema determinado. Muy bien, gracias, Nicolás. Pon tu micrófono. Esa es una encuesta. Son preguntas que se hacen a las personas para recopilar datos, tener información acerca de ellos, ¿sí? Para eso se hacen las encuestas. Continuamos. Muy bien. Vinces. Vinces, desactiva tu micrófono, por favor. ¿Cuáles son los tipos de encuestas o cómo se pueden realizar las encuestas? Personal, telefónica, correo. Muy bien, gracias. Exacto. Una encuesta usted la puede hacer mediante forma personal, que es la que vamos a ver hoy. Telefónica, cuando te llaman por teléfono o al celular y te hacen una serie de preguntas, o por correo, cuando a su mamita, a su dispositivo, te llegan un banco de preguntas, ella responde. Entonces, mira, esas son tres formas de cómo se pueden realizar encuestas. Continuamos. Sigo con el video. Ay, se me fue el video. Lo pasé. Muy bien. Para hacer una encuesta, nosotros tenemos que tener pendiente cinco pasos. Dominica Arellano, desactiva tu micrófono. ¿Cuáles son los pasos para hacer una encuesta? Primero, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? Primero, ¿cuáles son los pasos para hacer una encuesta? Muy bien. Paso dos. Sí. ¿Elegir a quién? Mira, te voy a desactivar, mija, porque se te escucha bien bajito. Ponle tu micrófono, por favor. Este, me va a ayudar entonces ahora, Brittany. Brittany, desactiva tu micrófono, mi amor. Ok, mija, para hacer una encuesta tenemos que tener cinco pasos. ¿Cuál es el primer paso, Brittany? Elegir un tema. Ya elegí un tema. Los sabores de helado. Paso dos. Elegir a quién no dirigí. ¿A quién más dirigida? Le voy a hacer la encuesta solamente a niños. Paso tres. No puedo ver. Elaborar preguntas abiertas o cerradas. Eso, mi pregunta sería, ¿qué helado prefiere? Chocolate, vainilla. Mire, esos son los pasos que se deben considerar para hacer una encuesta. Paso cuatro. Recopilar y analizar los datos. Y paso cinco. Después que haya hecho la encuesta y recopilado datos, ¿qué hago? Sacar conclusiones. Gracias, mi amor. Póngale su micrófono. Sacar conclusiones con el gobierno. Después de hacer la encuesta, veo que a los niños les gusta el helado de chocolate, así que me voy a poner a vender helado de chocolate. Por decir así, ¿no? Entonces, encuesta es una serie de preguntas que le hacemos a una persona para tener conocimiento de algún tema. Muy bien, continuamos con el video, analizar el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Aquí están en resumen los pasos que se hacen previo a una encuesta. Vamos a observar nuestro taller para poder responder ya parte de las preguntas que se les ha planteado en el taller de trabajo. Dice, define qué es una encuesta personalizada. ¿Cuál es el proceso previo a una encuesta? Entonces, ¿qué es una encuesta personalizada? Vamos a buscar en nuestra diapositiva qué es una encuesta personalizada o qué es una encuesta. A ver, aquí está la diapositiva. Esto es qué hacer una encuesta. Aquí está. Primera respuesta. A ver, pero antes de contestarla, me va a ayudar Renata. Desactiva tu micrófono, Renata. Ocho. ¿Sí? Ocho. Cuarta respuesta del pabellón nacional. Vamos, lee. La encuesta personal consiste en una entrevista personal estructurada que se establece entre dos personas a iniciativa del entrevistador para obtener información sobre unos objetivos determinados. Muy bien, mis amores. Mire, yo lo voy a copiar y te lo voy a poner más reducida la respuesta para que vas a colocar ahí, ¿sí? Vamos a ayudarte. Para que no tengas que escribir mucho, lo voy a hacer más reducido, ¿sí? Aquí, déjame copiarlo de aquí para llevarlo. Ay, no se deja. Ay, no se deja. No lo voy a poder ayudar. Voy a tener que copiarlo nomás. Se los iba a hacer más reducido. Bueno, a ver, te voy a dictar mejor para que nomás sepa lo que vas a escribir. Entonces, apunta en ese tema. La encuesta personal consiste en una entrevista personal. Eso sí lo escribe igualito. La encuesta personal consiste en una entrevista personal. No escriba la palabra estructurada, no. Pon, que se establece entre dos personas. La encuesta personal consiste en una entrevista personal que se establece entre dos personas. Vamos, anoten. Ahí yo lo voy a dejar en la pantalla. Dilan, ¿quieres decir algo, mi amor? Desactiva tu micrófono. ¿Sabes cómo copiamos eso? Sí, mi amor. Ahí te estoy diciendo. Mire, va a copiar solamente lo que me va a escuchar. La encuesta personal consiste en una entrevista personal que se establece entre dos personas. Hasta aquí. ¿Sí? Vamos. Viendo que escriba, tratemos de determinar todo para que ya no le quede tarea. ¿Sí? Sí. Viendo que escriba, tratemos de determinar todo para que ya no le quede tarea. Viendo que escriba, tratemos de determinar todo para que ya no le quede tarea. Gracias. Gracias. Esa es la invitación, entonces, que usted había dicho para lo de la reunión del día martes que vamos a tener en cuenta diario. Gracias. 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 Ya veo que muchos ya están dejando de escribir. Igual esto está en la diapositiva, ¿sí? En la plataforma del modo yo siempre coloco estas diapositivas, ¿sí? Para que ustedes antes, antes de que sea la clase, un día antes, puedan revisar la diapositiva y tengan una idea de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya hemos visto que es una encuesta personalizada y que se hace previo a una encuesta. Veamos el taller. Veamos el taller que más nos pregunta. Ajá, dice. Realice un organizador conceptual con las ventajas y desventajas de la encuesta telefónica. Ya. Vamos a revisar nuestra diapositiva. Muy bien. Ya vimos lo que son las encuestas personales. A ver, déjame ver un ratito. No sé si es que leí rápido. Leí rápido, creo. Ah, no, sí, dice encuesta personal, sí. Ah, ya pensé que había hecho. Vamos a hacer en este momento este cuadro que está aquí, ¿sí? Vamos a realizar el número tres. Ok. Vamos a realizar el número tres y la información la vamos a obtener de nuestra diapositiva. Aquí están las ventajas y desventajas de cuando se hace una encuesta personal. Le voy a decir a un amiguito que me ayude con la lectura. Este... Dana Paula Asensio, mi amor. ¿Puedes desactivar tu micrófono? Ok, tesoro. Ya. Ya dime una ventaja de la encuesta personal. Ventajas. Tienen elevados índices de respuestas. Muy bien. ¿Cuál es otra? Se conocen a quien contesta. Muy bien. ¿Cuál es otra? Evita influencia de otras personas. Evita influencia de otras personas. Pone chispas de sabores mejor. Mire, a eso se refiere con que tiene elevado índice de respuestas. Que cuando usted le hace a una persona, ella te puede dar múltiples respuestas muy aparte de las que tú nomás le estás preguntando. Ya. ¿Se conoce a quien contesta? Claro. Porque tú vas y le preguntas. Hola, buenos días. Yo me llamo tanto y le voy a hacer una encuesta. ¿Puedes conocer a esa persona? Luis Herrera, desactiva tu micrófono, por favor. Ok, mi amor. Lee esta ventaja también. Facilitar la utilización de material auxiliar. Muy bien. Lee la otra. Se pueden obtener datos secundarios. Muy bien. Pone micrófono. Eso que dice que facilita la utilización de material es sencillo. Cuando ustedes quieren hacer una encuesta personal, yo no sé si usted ha ido con su mami a hacer compras y a veces le dice, mire, ¿qué le parece si prueba esta nueva mermelada y te dan a probar el producto para que tú cambies de idea y le hagas la compra? A eso se llama con que puedes utilizar material auxiliar. Tú le puedes enseñar los instructivos, material, libros, sabores, objetos, qué sé yo, y lo convences a la persona. Bueno, aquí puedes escoger alguno. No necesariamente todos vas a escribir en ventaja. Ahora, desventaja de la encuesta personal. Me va a ayudar a leer una desventaja. Luis y casa. Desactiva tu micrófono, Luis. Ya lee una desventaja, Luis. Coste elevado, influencia del encuestador. Ya, ¿qué más? Necesidad de controlar a entrevistadores para evitar falta de errores o parte de los encuestadores. Muy bien. Gracias, Luis. Costo elevado. ¿Por qué? Ahí es costo. Es la O, mi amor, no la E. Costo elevado. ¿Por qué decimos costo elevado? Porque contratar a personas, darles material para que vayan a hacer la encuesta sale muy caro, ¿sí? Tú tienes que pagar a la persona el desayuno, el almuerzo, el auto que va a utilizar para trasladarse de un lugar a otro. Por eso decimos que la encuesta personal es un poco cara. Influencia del encuestador, si es verdad. A veces, como te están mostrando el material, te hacen cambiar de idea y puede ser que no tengas una respuesta verdadera, ¿no? Así mismo, vas a escribir las que te alcances en el recuadro, desventajas y desventajas. El que ya terminó de escribir las ventajas y desventajas puede escribir en el chat, Mi, ya terminé, ¿sí? Sí, yo veo que se están adelantando mucho. O, por último, ya hacen los talleres antes de tiempo. A veces me da la impresión esa que usted en las tardes, como no tiene nada que hacer, como la misa ahorita le pone tareita sencilla de cinco minutos, usted se está poniendo a adelantar los talleres que debemos trabajar en clase. Después no comprende, por eso es necesario que usted los talleres los trabaje conmigo en clase, ¿sí? Vamos, le voy a dar su tiempo para que escriba las ventajas y desventajas. Gracias por ver el video. 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 A ver, chicos, les decía, gracias por lo que me dijo del chat del silencio. Miren, mis amovios. Voy a hacerle en este momento esa encuesta. Nadie escribe en el chat. Ustedes son los niños de quinto grado y vamos a averiguar a quién le gusta el deporte, a quién le gusta hacer danza o baile, a quién le gusta leer, eso es literatura, leer, a quién le gusta el canto. Vamos a hacer una encuesta entre esas opciones, deporte, danza que es baile, literatura que es leer y el canto. Entonces, en este momento, usted, yo voy a tener mi agenda y voy a apuntar lo que más rápido alcance a apuntar. Déjame ver, espérame un ratito. Déjame preguntar quién es el gato, por favor. Sí, deporte, ya sabe, el deporte, la danza es el baile, a quién le gusta bailar, don dice literatura, se refiere a quién le gusta leer y el canto, pues usted sabe quién le gusta cantar. Entonces, en este momento, sin repetir, usted va a escribir en el chat cuál es su preferencia, el deporte, el baile, leer o cantar. A ver, vamos a ver, estoy esperando respuesta. Muy bien, Daniel me dice deporte, ya lo apunté a Daniel. Brittany dice fútbol, Víctor fútbol, Jesús dice rapear, me imagino que eso es cantar. No vamos a rapear, lo vamos a poner como cantar, ya. Este, roberle, a ver, alto, 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 ya no más, ya no más, espere que me atrasé, espere, alto, alto, un ratito, deporte, deporte, danza, este, leer, ya, Natalita, ya no puede repetir, si ya escribió, ya no, ahora sí, igual va a seguir escribiendo su respuesta. Vamos, vamos, sigue la que es la encuesta. Vince de deporte. Catherine dice cantar. Naili dice cantar. Perfecto, ¿quién más? Vamos, contesten el chat. Estoy haciendo la encuesta personal. Vamos, ¿quién más de los que no han contestado? Leónel Vanguera me puso deporte. ¿Nadie más? Ahora sí no escriben, otras cosas se apuntan, ¿no? Vamos a ver, voy a detener. No vemos las caritas. Ya, pregunto. Darla, ¿qué te gusta hacer a ti, Darla? Darla, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta a ti? Rápido, rápido, que se nos va el tiempo. Vamos, vamos. Cantar. Cantar, ok. Miley, ¿qué te gusta? Desactiva tu micrófono. Miley, ¿qué te gusta? Desactiva tu micrófono, Miley, otra vez lo pusiste en silencio. Cantar. Cantar, muy bien. Muy bien. Naili, ¿qué te gusta? Naili Vargas, desactiva tu micrófono. Cantar. Cantar. Dilan Ochoa, ¿qué te gusta? Desactiva tu micrófono. Dilan, ¿qué te gusta hacer? Fútbol. Fútbol. Tú ya habías respondido, ¿verdad, mi amor? No. No, ya, deporte, fútbol, dice. Yo no te he sacado de la clase, Mario Gabriel. Yo no te saqué de la clase, de haber votado el internet. Caterin Vera, ¿qué te gusta? Desactiva tu micrófono. Caterin, Caterin, no me puedes. Cantar. Cantar, ya, perfecto. Cantar. Mi amor, Jesús ya me respondió. Mateo Ponce, Daniel, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer a ti, mi amor? Cantar, bailar, leer o danza o deporte. Jugar pelota. Ya, eso es deporte, ya. Ok. Nathalie Coloma, creo que sí me respondió. Jorge Luis, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer, Jorge Luis? Deporte. Muy bien, deporte. Sebastián, desactiva tu micrófono, Juan Sebastián. ¿Qué te gusta hacer a ti, mi amor? Jugar soccer. Jugar soccer, ya, eso es deporte. Él no dice fútbol, él le gusta el soccer. Muy bien, este... Desactiva tu micrófono, Stephanie Lisbeth. No, Brittany. ¿Qué te gusta hacer, mija? Deporte. Deporte. Ah, no, yo ya te había puesto a ti. Tú se habías contestado en el chat. Sí, ya. Ok. Diana Luca, ¿tú contestaste en el chat? No. Ya, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer, mija? Deporte. Deporte. Lo que contestaron ya en el chat, ya no, porque ya los tengo aquí incluidos. Renata, no. Renata, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer, Renata? Renata. Ay, te volví a silenciar. Otra vez, Renata, ya, ahí sí. ¿Qué te gusta hacer, Renata? La danza. La danza, perfecto. Gracias, mi amor. Te me fuiste por ahí, no te pude desactivar. ¿Quién más por aquí? Luis Icaza nos contestó. Luis Icaza, ¿qué te gusta hacer a ti? Desactiva tu micrófono, Luis. Leer. Leer, muy bien. Gracias. Luis Herrera, ¿qué te gusta hacer? Desactiva tu micrófono. Luis, me volví a desactivar a mí. Deporte. Deporte, ya. Ahí sí. Ya, deporte. Vamos a ver un último, un último, sí, porque no me va a alcanzar el tiempo preguntarles a todas. Brittany, Amy Medina, mi amor, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta hacer? Amy, ¿dónde se me fue Amy? Se me van estos chicos. Aarón, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer, deporte, baile, leer o cantar? Deporte. Deporte. Gracias. Nicole Cárdenas, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer? Nicole. ¿Qué te gusta hacer, Nicole? ¿Cantar, leer, bailar o hacer deporte? No se puede estudiar con música. Gracias, leer. Arellano, Doménica, desactiva tu micrófono. Arellano, Doménica, desactiva tu micrófono. ¿Qué te gusta hacer? ¿Deporte, cantar, bailar o leer? Doménica. ¿Ah? Cantar. Cantar, me dice. Gracias. Ok, hasta ahí nomás. Ya lo tengo. Me voy a ir. Me voy a ir. Ya le hice la encuesta a los niños de quinto grado, ¿verdad? Decía, mediante una encuesta se pregunta a los niños de quinto grado cuál es su preferencia y tengo en deporte. Tengo cinco, diez, quince. A este conteo lo voy a representar con unos palitos, ¿sí? Uno, dos. Ay, voy a ponerlo más separado. Uno, dos, tres. Espera, déjame ponerlo como ahí. Al conteo lo voy a poner con separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince niños que yo logré hacerle la encuesta me dijeron que les gusta hacer deporte. Entonces, en un lado el conteo lo represento con palitos y donde dice frecuencia es con números, ¿sí? Muy bien. Danza. ¿A quiénes les gusta bailar o cantar? Solamente tres personas me dijeron, a mí me gusta el baile. Entonces, voy a poner uno. Voy a poner tres palitos. Uno, dos, tres. Y acá hay números, voy a escribir el tres. Tres amiguitos de los que les logré hacer la encuesta informaron que les gusta bailar. A leer. Me dijeron que así mismo, leer solamente a tres les gusta leer. ¿Saben qué? Y la lectura es importante. La lectura es lo mejor que se puede hacer. Tres, y cantar tengo cinco, seis, siete, ocho niños mencionaron que les gusta cantar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho niños. Y en número, aquí lo escribo. Donde dice total, voy a tener que sumar quince más tres más tres más ocho para yo descubrir cuántos niños lograron ser encuestados. Por falta de tiempo no le pude hacerle la encuesta a todos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que sumar quince más tres más tres más ocho para saber cuántos niños dieron su respuesta. Renata Yagual, desactiva tu micrófono. ¿Cuántos votaron, Renata? Veintinueve. Veintinueve, ¿seguro? A mí me salió otra cantidad. Vuelve a sumar, Renata. Ah, no, sí, veintinueve, Renata. Tienes toda la razón, Renata. Veintinueve. Veintinueve personas participaron. Mira, de los cuarenta y uno que son, solamente alcancé a preguntarle a veintinueve niños, ¿sí? Ahora me dicen que esta información, esto es hacer una encuesta. Primero, este, seleccioné un tema. El tema era actividades extracurriculares. Paso dos, hice la pregunta. La pregunta es, ¿qué deporte te gusta? Paso tres, recopilé la información. Paso cuatro, estoy analizando y veo que a muchos de ustedes les gusta el deporte, por lo tanto, van a sacar diez en educación física, ¿sí? Van a sacar malo conmigo en lectura porque no les gusta leer. Vean eso, qué vergüenza. Bueno, estoy sacando mis conclusiones. Ese es el paso cinco. Dice ahora, representa los resultados en una tabla de datos. Aquí me voy a esperar un ratito. Aquí me voy a esperar un ratito. Déjame ver si tengo esa información en la diapositiva, ¿sí? Aquí está lo que te dice la encuesta. Ah, no está. Me va a tocar hacerla con ustedes. Ok. Mire. Hay una realidad, como decían ustedes hace un momento, mismo, manejamos todos estos instrumentos de Word o estos instrumentos de la computadora. Ustedes sabemos muy bien que la información se puede representar en diagrama de barra, diagrama circular o diagrama poligonal. En este momento nos piden que representemos la información en una tabla de datos. Para hacer eso, yo me voy a ir en mi computadora. Voy a poner mutin, que están haciendo mucho escándalo aquí en mi casa. Y ahora sí, se acabó la bulla en mi casa. Esa, ¿quién manchó la pizarra? Ok, chicos. A ver. Yo les decía que voy a buscar en mi computadora cómo hacer una representación en tabla gráfica. Me voy a gráfico. Si están viendo la pantalla, voy a seleccionar esta información que está aquí. Lo voy a hacer así, este diagrama de barra. Creo que es el que más me convence. ¿Sí? Y luego, aquí me piden categoría. Teníamos deporte. En deporte teníamos... En deporte teníamos 5, 10, 15 personas. En la siguiente categoría teníamos a danza. Creo que en esta que estoy haciendo estoy correcta. Danza. Tenemos tres personas que tenían preferencia por la danza. Déjenme ver cómo me va quedando, ¿sí? Tenemos leer. Así mismo le gustan a tres personas leer. Y tenemos canto. Y veíamos que... 5, 6, 6, 8 personas les gustaba leer. Entonces... En una tabla de datos es importante que se verifique la parte numérica y lo que usted está comparando. Ahí creo que me quedó. Muy bien. Muy bien. Ahí está mi tabla de datos. Uy, esta me quedó de más. Uy, ya la borré. ¿Sí? Mira, ve. En deporte vemos claramente como 15 personas prefieren hacer deporte. Danza. Tenemos que tres personas les gusta hacer danza. Leer. Tres personas. Y cantar. Este... Esto que está con verde no va, mi amor. No, no le pude quitar en ese momento la parte con verde. Ahí está. Y cantar solamente le gusta a 8. Ahí está mi diagrama de barra. En mi diagrama de barra, miren, la parte de abajo... En la parte de abajo se escribe lo que pregunté en la encuesta. Yo pregunté a cuánto les gusta deporte, a cuánto les gusta bailar, a cuánto les gusta leer, y a qué grupo les gusta cantar. ¿Sí? Subdivido. Aquí lo hice de dos. Hay uno de que viene 1, 2, 3, 4, 5, 18. Les gusta deporte. A tres les gusta danza. A tres niños les gustaba leer. Y a ocho niños, pues, les gusta cantar. En total, la encuesta se la hice a 29 personas. ¿Sí? Ese es un diagrama de barra. Donde yo la representación que he encontrado, la represento en ese tipo de información. Si te das cuenta, hemos hecho todo el taller. Ahí hemos hecho el tema 5, donde dicen que represente. Por favor, utiliza reglas, ¿sí? Mira que se llama diagrama de barra, no diagrama de línea curva. Utilice reglas. Si usted al deporte le puede poner un color, a danza otro color, a leer otro color, y a canta otro color, para diferenciar las preferencias extracurriculares, sería mucho mejor. Me avisa por medio del chat los niños que ya terminaron de hacer su diagrama de barra. ¿Sí? Que ya han terminado de hacer su diagrama de barra. Me dice Robert que él ya lo hizo. Basado en la encuesta que acabamos de realizarles a los amiguitos. ¿Ya? Aquí los estoy viendo cómo trabajan. Utilice reglas para hacer las líneas, ¿sí? Sebastián, ¿quieres hacer una pregunta? Desactiva tu micrófono, mi amor. Escúchame. Sí, recién ahorita voy a hacer el diagrama. Ya, perfecto. No hay problema, mi amor, ¿sí? No hay problema. Gracias. Ya. Ya me voy a esperar un ratito, ¿sí? Gracias.